En el banco. Laura ha cobrado ya su primer sueldo. Al ver la nómina se lleva una desilusión. Oye, Ana, aquí no dicen 1.100 euros. No, claro. Descuentan la seguridad social y los impuestos. ¿La seguridad social es eso del médico? Sí, y el seguro de desempleo y la jubilación. Ya. De todas maneras, está muy contenta porque nunca ha tenido tanto dinero. Empieza a pensar en todas las cosas que quiere comprarse. Una chaqueta, un bolso, ropa interior. Pero también se acuerda de sus padres y de sus hermanos pequeños, que siempre necesitan zapatos, pantalones nuevos y libros para la escuela. Ana, quiero enviar a mi familia dinero. Lo mejor es hacer una transferencia. ¿Sabes dónde está el banco? Hay una oficina aquí cerca. Ah, sí, la he visto. Laura va al banco. Es un edificio enorme y hay muchas puertas. Entra por la puerta principal, que tiene una escalera majestuosa, como en un palacio. Hay mucha gente que sube y baja y Laura no sabe a dónde ir. Quiere preguntar, pero no sabe a quién. Al fin, ve a un señor de uniforme que está de pie junto a una puerta. Laura coge el impreso, busca un bolígrafo y se sienta ante una mesa para rellenarlo. No lo ha hecho nunca y lo encuentra muy difícil. Hay letras negras y letras rojas y está dividido en cuatro partes. Laura, con el bolígrafo en la mano, no sabe por dónde empezar. ¿Qué pasa? ¿No sabes rellenar el impreso? Pregunta un señor de pelo blanco sentado junto a ella. No, no he rellenado nunca un impreso así. Sí, ahora ya lo entiendo. Muchas gracias. Lo ha explicado usted muy bien. He sido banquero durante cuarenta años. Ahora estoy jubilado. ¿Cuarenta años? ¿No es un poco aburrido trabajar siempre en el mismo sitio? El señor se ríe. Sí, pero algo hay que hacer, ¿no? Hay que comer, hay que educar a los hijos. ¿Tú trabajas? Sí, trabajo de camarera en un hotel, pero no quiero trabajar allí cuarenta años. No, claro. Eres muy joven y puedes estudiar y buscar otro empleo. Sí, tengo que hacer algo. Bueno, ya he terminado. Adiós y muchas gracias. De nada. Adiós.